Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unboxing Time. Sí, tenemos esta reliquia directamente de la saga del infinito. Uff, ¿se acuerdan cuando los guantes del infinito eran poderosos y tenían trascendencia y podían con un chasquido acabar con medio universo? Y luego nos dimos cuenta que medio universo no es nada, porque existen no sé cuántos universos. Entonces, bueno, tenemos esto directamente de Endgame, de Avengers Endgame, el guante del infinito de Iron Man. Habíamos tenido anteriormente en este mismo canal, algunos unboxings, de piezas de colección que había hecho gente como Sideshow, como Hot Toys y demás, pero este lo hicieron los de Legend Series. Y aquí aparecen justamente las diferentes características, te dice que es el guante del infinito directamente desde Endgame, te dice que puedes hacer el chasquido. Una de las cosas que sucedía con los otros guantes es que son guantes rígidos, son guantes de plástico rígidos y pues no puedes hacer ningún chasquido, solamente puedes hacer una que otra señal obscena. Sí, tráemelos para que los vean los diferentes guantes, pero bueno, este te dice que es mucho más flexible para que puedas hacer el chasquido, que tiene luces y sonidos de la película. Es descrita como una manopla electrónica articulada. Este es el primer guante que salió, este es el guante de Thanos, que podías usar a través de unos aros que se encuentran adentro y así puedes manipular el resto de los dedos, pero hasta ahí lo único que pueden es abrir y cerrar. No se puede hacer de otra forma, sí está articulado, pero ya nada más. Después salió el guante del infinito de Hulk, que tiene también mucha onda, está muy muy chido, pero que tiene exactamente las mismas características del otro. Tiene los sonidos, está perro, ¿no? Tiene los sonidos y todo, pero solamente abre y cierra. Estos son para ponerse, mientras que otros, bueno, ya digamos que terminan siendo como una alcancía simplemente. Este es una simple alcancía que fue de las primeritas que salió. Y ya digamos que piezas más de colección, así súper detalladas y muy 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 chida. Esta, por ejemplo, esta que es, digamos que lo equivalente a lo que estamos y lo que vamos a abrir a continuación, que es el guante de Iron Man. Pero, más allá de poderle quitar las gemas y demás, pues no tiene ninguna articulación. Es simplemente un objeto de colección de Hot Toys, por ejemplo, este es de Hot Toys. Y vean esa madre también, este es de mis favoritas. Es enorme, es gigante, es el guante del infinito del buen Hulk. Este ni siquiera se articula, este ni siquiera se mueve. Aquí le quitas esta para ponerle pilas y para poder accionar el resto de las gemas del infinito. Pero si tú quisieras, se las sacas. Y aquí vas, digamos que coleccionando las gemas y haciendo que enciendan o que puedan unirse los circuitos para que luzcan más bonito. Digamos que después de estas versiones muy muy de juguete y estas versiones de muy mírame pero no me toques, si está más chida pero no podemos hacer nada más. Después de esas versiones llegó el nano guante de Iron Man, donde te dice que además también se pueden intercambiar, o más bien no intercambiar, sino poner y quitar las gemas a tu gusto. Tiene dedos articulados, tiene luces, tiene sonido. Te dice que la mano mide 45.8 centímetros. Es un juguete, es un juguete de colección que hizo Hasbro a través de Marvel Legends y también tiene sonidos de la película. ¿Les parece? Si lo abrimos, vamos a ver qué tal. Miren, fíjense, aquí tenemos puntos de comparación súper, súper físicos y súper presentes y unas cosas artísticas hermosas y otras cosas interactivas que también tuvieron su momento y cuando salieron, la verdad es que causaron sensación y todo el mundo quería tener una de estas. Pero veamos ahora el nano guante flexible que se puede chasquear, que se puede intercambiar las gemas y esto dice más o menos así. Algo lo está sosteniendo. Ok, ya vi qué es. Hay dos formas en las que lo puede sacar, de un lado o del otro. Para su transportación tiene unas protecciones de cartón para que no se mueva, para que no baile tanto, digamos. Lo abrimos de este lado, lo primero que viene son, de nada cuenta, los instructivos de cómo poner las pilas, de cómo activarlo. Usa tres pilas AA y entonces vamos a sacarlo por este lado. Aquí está bien protegidito. Ahí está el cartón. Esto es basura. Dentro del cartón vamos a nada más separar estas gemas. Parecieran dulces, pero están aquí en una bolsita las gemas del infinito. Como lo hemos dicho, lo hemos platicado en otras ocasiones, de repente en la serie de Loki nos enseñaron que no existen nada más estas gemas, si no existen un friego, realmente son de mentiritas y somos seres manipulables en prácticamente cualquier universo en el que nos pongan. Pero bueno, aquí están las seis gemas del infinito que se colocarán en este nanoguante que está protegido por esta hermosa envoltura de celofán. Ahí lo tienen. Primera impresión. Es una combinación entre todo. O sea, no termina de ser un juguete simple y llano, ni termina siendo una escultura de colección de museo como esta madre. Está como que a la mitad de ambos universos. Lo primero que te dice que tienes que hacer o lo primero que te está sugiriendo es que quites la tapa para que puedas ponerle las pilas. Simplemente así, con calzones. Y aquí adentro aparece un compartimento que sí necesitas un desarmador de cruz. Para los que no sepan o no entiendan por qué hay diferentes guantes, el dorado es el que le fabricaron a Thanos para que pudiera tener las gemas. Y después, cuando sabía Iron Man que tendrían la posibilidad de obtener las gemas, pues necesitaban un artefacto que aguantara el poder de todas las gemas. Y ahí es cuando crean un nanoguante. Como lo dice su nombre, a través de la nanotecnología pueden crear diferentes armas, diferentes armaduras. Como el caso de Iron Man, en la película de Endgame, ya prácticamente todo es de nanotecnología. Y también esa misma tecnología la usó buen Spider-Man con su traje. Y entonces ya no es nada mecánico, ya no es nada de tela, ya no es nada rígido. Todo es, digamos que una especie de inteligencia artificial. Y entonces, quien se ponga ese guante, se adapta el guante, la tecnología, los nanocircuitos y la nanotecnología al físico del huésped. Cuando se lo pone Hulk, tiene esta forma y esta manota. Y cuando se lo pone Iron Man, pues tiene esta mano más humana. Entonces, es por eso que se adapta a los diferentes tamaños. No es que existan dos nanoguantes, es el mismo. Es el mismo, pero depende de quién se lo ponga. Si se lo pusiera un niño, se haría del tamaño de una manita de bebé. Y si se lo pusiera un güey todavía más gigantón, pues sería todavía más grande. Pero es la misma tecnología, es el mismo guante. Ahora colocamos las tres pilas triple A. Y desde que la pongamos la tercera, seguramente algo se tiene que accionar. Después de que se ponen las tres pilas, te sugieren que lo cierres. Pongas de nueva cuenta esto y lo atornilles. Después de que ya está atornillado, le pones esta cobertura. Simplemente entra a presión. Como lo vieron, no puse ningún interruptor. Lo que dice el instructivo es que simplemente empieces a colocar una a una las gemas. Y de esa forma, se empezará a accionar. ¡Júbole perros! Vamos a ponerle acá. ¡Júbole perros! ¡Júbole perros! ¡Júbole perros! Y finalmente... ¡Júbole perros! ¡Júbole perros! Cuando completan los seis, tiene otro sonido. Y ya puesto... Me estoy sintiendo un poderoso, güey. Entra perfecto. Vean, yo soy de mano larga y grande. Tú para accionarlo, dicen que... Digamos que el power de todo esto es presionando esta gema central. Ahora, moveré los dedos. ¡Qué hubole, güey! Así como que puedas hacer muchos chasquidos, tampoco, ¿eh? No. No, 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 no. O sea, sí está chido. A ver, dice que... De hecho, se produce un sonido. Sí. Chasqueo bien. Pero es que no es malo. El problema es que... Esto es incómodo. O sea, iba muy bien, pero esto de que... Si se pueden mover los dedos, eso es cierto. Eso sí está chido. Obviamente, la tecnología tiene que ver con que la parte interna de la mano, la parte interna de los dedos, es de un plástico totalmente flexible. Pero se supondría que a la hora de tú chasquear, debería ser el sonido. Miren, es lo bueno de yo rifarme hacer este tipo de unboxings para que ustedes se den cuenta qué tanto vale la pena. Tiene buen lejos, ¿no? Tiene buen look, ¿no? Sí cambia en ese sentido de que puedes doblar los dedos y que si quisiera le harías así a la jalada. Pero realmente, más allá del choque que tienen los dedos, no hay forma de que puedas... Y la pila absorbe perfecto. Pero, más allá de hacerle así, no. Y de hecho, la caja te lo dice. O sea, no te está engañando. Está diciendo que los dedos están articulados, no que hagan ruido. Pero uno piensa... Ah, no, mira. Aquí sí, aquí dice que hace sonido. Dice dedos articulados. Y aquí, en esta cara, dice sonido de chasquido. Dedos articulados. ¿Esto será un sonido de chasquido para ellos? Nah. ¿Estamos de acuerdo que no? En otros reviews he visto que cuesta trabajo hacer el chasquido. O sea, que se produzca el sonido. Y sí, güey. O sea, le intentan como 17 veces y algunas veces sale y algunas otras veces no. Este, pues de plano, está muy difícil que salga. O sea, todos los demás ruidos sí salen a la hora de tu accionar cualquiera de las gemas. Pero el chasquido como tal, no, es un pedo. Entonces, sí, tiene sus fallas. Tiene ahí su área de oportunidad. Los señores de Legends Series, pues bueno, les quedó chido en una parte y por otra no. Pero bueno, se puede hacer mucho más expresiones. Chido, chido la banda. Te rascas. Te haces, este, fuercitas. Mueves uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Lo que tú quieras. Es mucho más estético todo esto. Finalmente, no existía un nanoguante como este. Solamente estaba el de Hulk para ponértelo. Y en la otra versión estaba este que es nada más de adorno. No se puede poner. Ni este, ni este se pueden poner. No son huecos. Está solamente este. Díganme, por favor, ¿qué les parece este nanoguante? ¿Vale la pena? ¿Sí? ¿No? ¿O comparado con los demás? ¿Qué les parece? Yo soy Alex Montiel. Gracias por seguir este video. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Y díganme sus comentarios abajito en la cajita de comentarios. Apúntenle, apúntele bien. Para que intercambiemos ideas y que ustedes opinen acerca de este objeto de, pues no sé si de colección o de juguete. Ustedes díganme cómo consideran a este nanoguante. Mientras tanto, vámonos, cajes patas. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau.